Y yo en un momento... Ven coño, te quiero decir una cosa. ¿Qué pasa, ve? No tengo vídeos, no tengo vídeos para grabar. O sea, tengo todo ya subido, lo que he hecho estos días en material reciclado no tengo nada, el editor se me está muriendo de hambre. ¿Qué coño hago? A ver, puede grabar Gepin Challenge, pero ¿cómo lo voy a hacer? No he avisado a la gente que lo voy a hacer. A ver, puede hacerlo de sorpresa, en plan pillando así a la gente, de estrangis. Hombre, no es mala esa, esa no es mala. ¿Claro? Vale, ok, perfecto. Espera, toma, ponte eso en el vídeo. ¿Y yo para qué quiero esta mierda? Tómalo, píalo de ahí. Tú póntelo, coño, que le va a gustar a la gente, ¿verdad? ¿Que parezco así? Sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para mi canal estamos en GXterne. Y en este caso, pues, os voy a traer de sorpresa un GX Challenge. Normalmente, cuando hago este tipo de vídeos, suelo avisar a la gente de que voy a hacerlo para que tengan la oportunidad de ir haciendo niveles. Pero es que yo no os puedo malacostumbrar, ¿sí? Yo no os puedo decir que voy a hacer un vídeo. Vosotros, por vuestra propia cuenta, tenéis que hacer Challenge para mí. ¿Por qué? Porque soy vuestro GX, Dios. Vosotros sois mis GX esclavos. Entonces, no sé si habéis dado un poco lo que viene a ser la estructura piramidal del Imperio Romano, pero básicamente yo estoy en la punta. As always. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es eso. Simplemente, vamos a jugar GX Challenge. De sorpresa vais a tener este vídeo. Y así también, pues, le damos de comer un poco a la persona que me edita los vídeos. Por cierto, esto no es broma. He estado como 30 putos minutos pensando qué puta introducción hacer. O sea, ha sido lamentable. Y se me ha ocurrido esta mierda. Espero que os haya gustado. Así que, bueno, sin más dilatación, vamos a ir con los GX Challenge. Bien, pues, lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a irnos a dirigirnos a Geometry Dash. Y vamos a ver, pues, qué Challenge podemos encontrar, la verdad. Estamos aquí en el juego. Vamos a recoger nuestra queridísima recompensa de un diamante y 20 bolas. Y, pues, nada. Vamos a ver. No nos vamos ni a explicar qué hay que hacer para encontrar estos niveles. Hay que hacer así y darle a buscar. No puede haber algo más simple. La mayoría de estos niveles los tengo prácticamente completados o completados al 100%. ¿Vale? Así que vamos a jugar aquellos, pues, que, por ejemplo, no haya tocado. Este es un ejemplo de eso. Creo que tenía Noclip. Vaya, por Dios. Hugo, eres muy gracioso. Hugo, no me voy a hacer esto, ¿eh? Vamos a pillar lo detail que al parecer me está pidiendo que lo use. A ver, Free... No sé. No entiendo a Hugo. ¿Qué hay después de este Wave, tío? Lo puedo matar, tío. Madre mía. Esto es imposible para mí, ¿eh? Lo digo ya. Ay, casi. Hugo, eres muy gracioso, ¿eh? No creo que me lo pueda hacer, sinceramente. Free el low detail, ¿eh? Recordemos. Recordemos que el low detail es free. Hugo. Me cago en tu puta madre. Bueno. Se ha intentado. Siguiente. ¿Qué es esto? Sí, yo have been clatterpunk. Ya lo he visto. Oh, wow. Encima me muero. Este no es lo mismo que el otro. El otro lo tenía más gracia. Porque no me lo esperaba. Ya no tiene tanta. ¿Por qué tengo este como visto? Pero no... ¿What? Esto yo no lo he visto, ¿eh? Y me salía como que me lo había descargado. No entiendo. Ah, bueno. Hijo de puta. No se ve, ¿eh? Al menos de los que me gustan, ¿eh? Me cago en tu muerto. ¿Y yo? ¿Suis un normal? No sé hacer puto spam. Gracias. No había nada, wow. Bueno, muy buen challenge, ¿no? CKGD. Para este señor que no sé su nombre, XD, viva mi radiador. Comer tetas. Perfecto. Estaba mirando sobre todo los que no llegué a completarme. ¿Qué es eso? ¿Por qué coño la música está tan alto? Mira, otro de wave, así todo guapo. No sé por qué la música se escucha así. Ah, son pinchos. No, ojo de puta. Molaría hacérselo por ahí, en plan... No, no, para, para, un momento. Como por así, ¿sabes? Pero que va. No va a suceder. Y os escucho la música a tope. Qué bien. Así mejor. Es que es hacer spam. No, no tiene otra. Me voy a completar en práctica porque me da pereza ya. Hacer spam. Últimamente da como input lag muchísimo, tío. O sea, en todo puto momento. O sea, no da tiempo de reaccionar a nada. O sea, no es fluido. No noto fluido el juego, no sé por qué. Perfecto. Tío, ponedme descripción. Hombre. Esa es buena gente. Otro del mismo chico. Sin descripción también. A este tío le gusta mucho hacer mierda, ¿eh? Buah, qué increíble. ¿Qué es esta puta basura, por favor? No. Pero bueno. GG Hexterne. Pero hijo de puta. Pero vamos a ver. Pero hijo de puta. Pero bueno. Pero ¿por qué te dejan tener geometridas? ¿Por qué es legal que tú tengas geometridas? Me cago en tu muerto. Estoy agresivo. Venga, GG. Vamos, por fin. Mi cubo puede saltar cuatro pinchos. Me hubiese hecho tanta gracia que hubiese puesto mi nombre mal, tío. En plan Hexterne. Tiene tan buena pinta el nombre. Sé que probablemente llegue muy tarde. Pero igual dejaré este humilde aporte. Bueno. Vale. Uy. A mí lo acelerone me da miedo. Buah, eso cabrón. Me hacéis cosas muy largas. Y muy difíciles. ¿Os creéis que sois Sunix? O Gijester. O alguno de estos. Y no. No va así. Soy un gilipollas. Venga, es offscreen. Y yo lo he hecho bien. Ya lo he hecho con no clip para ver como el este. Porque es que se os va la pinza, tío. Sé que no es en mini esto. Se os va la puta pinza, eh, tío. Te lo juro que pensáis que soy... No sé. Y yo pilla el portal grande. Gracias. ¿Qué? Os pensé que seguí Jester y no seguí Jester. Lo siento. Mira, Virtual Idols... Mira, voy a hacer una cosa, Maxi. Maxi... Espérate un momento. Te voy a cambiar la canción, ¿vale? Sin que te moleste. Me voy a poner... Y yo estoy todo rayado porque estoy buscando la canción que usé para la mierda esta de... Hermano. Pero, vamos a ver, un momento. ¿Dónde está esta canción? Que la tengo y la usé ayer. Es que yo soy un profesional, mira. Perfecto. Un uno me puedo hacer, eh. Que no estamos riendo mucho aquí. Uno no me puedo hacer. ¿O no? Un uno. ¿Ya está? Hola, hecho. Para quien se reía de mí. Bueno, me gusta. Hostia. ¿Y esto qué hago? Creo que está bugeado, ¿eh? Estoy sin práctica y ni me había dado cuenta, en verdad. Uff. ¡Oh, oh, oh, oh! Y... Lo dicho, que pensáis que soy... No sé. Espace buka. Lo pensáis muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo en nueve segundos puedes hacer tanto desorden y desastre a nivel de...? GG, GX, Ternes, saludo, pues. Un saludo para ti, bro. Jóvenes, limbo, cintura, rodilla, al piso, vaga y pasa el limbo. Como palumbia. Bueno, ok, sí. Hermano, muy difícil. I beat in the school. Me lo pasé dos veces seguidas, what the fuck? 500 intentos, interrogación. O sea, soy yo, pero fanboy. ¿Este señor es GX, fanboy? El robot, sí. El robot es fanboy. Y luego GG. Yo no me lo voy a pasar. Muy difícil. Oh, zombie muerte. ¡Uf! De los que me gustan, ¿eh? Joder. No voy a cantar porque luego reís de mí. What the fuck, zombie muerte, cabrón. Joder, zombie muerte, es que... ¿Sabéis cómo puede quedar mejor este nivel? Un momento. Ya está. Me has puesto bien la rampa. Me cago en tu puta madre, Antonio. O sea, te lo digo así de claro. Aprende a puto crear, colega. Que de... Que de... ¿Cómo era tu nivel de mierda? Acentrable. De Acentrable no pasamos, ¿eh? Perfecto. Es que es tonto. Es que no sabe crear este hombre. Zombie muerte, ¿cómo me puedo cagar en ti tanto, eh, tío? Que le gusta hacer mal gameplay a este señor. Cómo le gusta. Y luego aquí... Es que, a ver. Tú... Brrrr. ¡Gala hasta la muerte, chorro lambebicho! Gracias. Brrrr. Esto es permade... Ah, no. Esto no es permadez. Cree que Chile te la permadez. Bueno, ya verás. Porfa. Vaya, tengo una música que a lo mejor puede dar pistas de... De algo, pero espero que... Buen punto. Pero bueno. Ya veré qué hago. Hashtag 212, señores. Siempre. Always. 212 always. Vamos a ver más. A ver si puedo pillar alguno más. ¿Esta señoría que me ha hecho algo más a mí? Lero ch... Vamos a robarle el trabajo a este hombre. ¿Ve? Laura sabe perfectamente qué challenge hacer. A mí me hace uno sencillito y a Leroz le hace esto. Buen trabajo. Laura, eh... Es que no me puedo cagar en ti. Porque es que esto se lo hace hecho a Leroz, no a mí. Lo estoy jugando solo por sufrimiento y por miniaturas. Pues nada, un Lero challenge completado. En fin. Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La verdad un poco improvisado porque quería subir Heki Challenge de sorpresa. Así no sabéis cuándo lo voy a subir o no y no os aviso. Vaisos renovando challenge y eso mola más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!